¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más. ¿Qué? ¿Os apetece seguir con el modo historia? Venga va, seré bueno. A ver qué nos dan por aquí. Vale, esto será al finalizarlo. Vamos allá a ver qué sale hoy. El grupo de Woodbury regresa a su nuevo hogar tan solo unos minutos antes que Los Salvadores. ¿Pensabais que no habíamos descubierto dónde os alojáis? ¡Qué insulto! Ya estamos. Y después os traéis a unos lugareños a la fiesta. Joder, Dwight. ¿Quién coño es esta gente? No queremos salvadores en nuestra ciudad. Estos son los tontos de la otra vez, ¿no? Vais a enterar ahora. Y lucho yo. Esto es increíble. Les pegan a ellos. Y tengo que dar yo la cara. A ver... Humanos... Sí, ya, pero ¿qué hago? ¿Legendario? Va, voy a probar con los clases. A ver. A ver qué tal. Uy... Vale, no. Sin problema. Vale. Oye, a Amber le han pegado un tiro o dos y ya le han quitado tanta... Tanta vida. Joder, ¿y eso que es un clases ese? A ver, tira para allá. Vamos a no atacar. Vaya, hombre. A ver cuánto daño hacen. Bueno, un poquito. Tampoco mucho. Vamos a ver... Vamos a ver... Focus al tonto. Bueno. Se siguen defendiendo los clases ese. A estas alturas. Y le pega a Mutenrosi. Qué tonta. Focus al tonto. Y luego al cara planchada. Vale. Cara planchada afuera. Perfecto. Me gusta. Me gusta. No dan un mojón. Bueno. Ya empezamos. Ya tuvo que salir el barbitas. Cabronazos. Todo es culpa vuestra. Ahora le pongo voz porque me cae mal. De eso nada. La gente os odia. Vais a lamentarlo. Pero ¿por qué? Joder. Ya estoy lamentando haberme marchado de Georgia. Ahora me apetece un poquito de Míticos. Vale. Sí, aquí no recibo tanto daño cuando me golpean. Venga, Mata. Perfecto. 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 Por cierto, creo. Creo que un suscriptor me dejó un mensaje de que hiciera un tier list. Lo he intentado. Pero resulta que hay una página llamada tier list maker. Que básicamente para utilizarla te pide una serie de... ¿Cómo es? Que les deis derechos o no sé qué. Y no me gustó mucho lo que me pidió. Dije no. Mejor no. Así que básicamente el tier list se resume en dos... ¿Dos? En tres grandes personajes. Que son los dioses de los Míticos. ¿Vale? Uno de ellos. Lo tenéis aquí. Ese mismo. Gabriel. Gabriel. Andrea. Y princesa. Básicamente y reduciéndolo al mínimo. Son los mejores personajes Míticos que hay. A ver. Me toca el tontito. Más problemas nos causéis. Más nos ensañaremos cuando por fin aceptéis la realidad. Y nos la entregaréis. Un poquito rara esa frase. No sé. Una coma ahí. Entre ensañaremos. ¿Cuándo? ¿Eh? Los putos salvadores nunca olvidan. Uy, chico. Pero si tú no haces nada. Si a ti te pegaban en el colegio. ¿Qué habla? Echadlos de aquí. No queremos salvadores en Silver Spring. Ahí, ahí. Muy bien. Hola. Otro bidón. Pues eso que os estaba diciendo. Gabriel. Es sin duda. Creo que... Es que claro. Andrea hace muchísimo daño. Pero muchísimo. Princesa. Su carga de adrenalina. Puede llegar a atacar a mucha gente. No sé todavía muy bien cómo funciona. Porque como no me ha salido. No sé por dónde enfocar. Su... Su carga de adrenalina. Pero sí que es bastante interesante. Y Gabriel. Tiene una habilidad mítica. Si no me equivoco. No, la habilidad mítica no. La carga de adrenalina. Cuando Gabriel tira la carga. Espera para un momento. Lo voy a enseñar. Y lo entendréis. Lo de Gabriel es impresionante. Vale. Arriba. Pone. Defensas adaptativas. Os lo voy a señalar. Para que lo veáis bien. Dice. Cura a dos compañeros. Un 30% de su vitalidad máxima. Un compañero obtiene 20% de defensa. Que aumenta un 20% cada turno. Durante tres turnos. Vale. ¿Qué pasa? Que Gabriel no está mejorado. Cuando tú mejoras a Gabriel. Lo que te dice es. Que un compañero obtiene 20% de defensa. Y ese 20% aumenta indefinidamente. En el momento que tú tiras la carga con Gabriel. Le pones 20% de defensa a un personaje. A un compañero. Ese compañero va a estar ganando 20% de defensa. Para siempre. 20% tras 20%. Primero ganar a 20. Luego 40. Luego 60. Luego 80. Luego 100. 120. 140. 160. Podría estar así esta mañana. Este personaje está rotísimo. Tener a Gabriel en el equipo. Te puede salvar. De más de una. Por eso. Sin ninguna duda. Creo que Gabriel. Es el top 1. Porque aunque Andrea es. Como yo la llamé. La diosa del daño. Y princesa. Puede llegar a barrer a un equipo entero. Ya sola. Esta habilidad. Esta carga. Que él tiene. Es descomunal. O sea que básicamente. No hace falta que haga un tier list. Porque hay 3 personajes. Que destacan por encima del resto. Que son. Como yo os he dicho. Gabriel. Andrea. Y princesa. Y por debajo. Estaría Beta. Que es un finalizador. Beta está hecho básicamente. Para matar. Decapitar. Y que no revivan. Por lo demás. Pues bueno. Sí. Hay personajes interesantes. Está. El mariquita. Que digo yo. ¿No? El Frost. Que no me gusta muy bien. El pelo que le han puesto. Pero bueno. Supongo que es el pelo que tenía él. Es un personaje también. Un poquillo interesante. Pero no llega. A los niveles de los otros 4. Venga va. Un tirito más. Que te mueras. Que te mueras. Ahí. Vale. ¿Has hablado con esta gente, Garrett? ¿Les has contado cosas de nosotros? Os conocían perfectamente. Y Verónica les ha contado su historia. Entonces ahora. Lo del comité de bienvenida. Escuchad imbéciles. ¿Qué queréis que le diga a Negan? ¿Que aquí hay gente dispuesta a colaborar? ¿O que solo hay un montón de mierdecillas desagradables que requieren su atención? Dile lo que te dé la gana. Con tal de que os largues de aquí. Se te pone chula la tonta. Yo le he pegado un tiro. No sería yo cabrón en una situación así. Que me des la razón. O disparo, eh. Julay. Buena. Venga. Seguimos matando. Al menos ya no son zombies. Estoy pensando en mejorar a Gabriel. Sí. Creo que os lo voy a enseñar. Voy a intentar mejorar a Gabriel. A ver si lo consigo. Porque no sé si me pedirá auto Gabriel y no tengo. A ver que termine esta pantalla. Yo lo enseño. A ver que nos dicen ahora. Vale. Vale. Voy a daros un poco de tiempo para pensarlo. Sabemos dónde encontrarte, Garrett. Si intentáis huir, nos encontraremos. Nos enteraremos. Eh, cuidado ahí. Ya está el tonto. Esto no se ha acabado aquí. ¡Gelepollas! Solo os habéis complicado aún más la vida. Ja, ja. Es que... A ver. Voy a enseñaros a... Tu, 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 tu. ¿Dónde estás? Aquí está. Vamos a aumentarle. A ver qué nos ofrece. Aumentamos. Sin piedad. Seguimos aumentando. Más aún. Esto no es... Ah, mira, perfecto. Dos de plata me pide, ¿no? Vale, pues... Tú y tú. Sacrificados. Por mí. Perfecto. Puedo seguir ahora aumentando. Vale. Ahora puedo seguir aumentando más. De nivel. De nivel. Para mejorarlo, ¿vale? Podéis mejorarlo y luego subirle de nivel. Total. El resultado va a ser el mismo. Hasta llegar al máximo nivel. Da igual como lo hagáis. Ahora me pide... Dos. Pero de rango dos. Vale. Pues me voy a ir a dos personajes de plata. Que sean alerta. Porque él es alerta. Y les voy a subir de rango. Para subir de rango necesito... Vale. Y para subir de rango... U-tu-tu-tu-tu. Esto es un problema. Sí. Sí que lo va a ser, sí. No tengo dos de este. No. Señor. A ver si tengo algo que reclamar por ahí. Que me parece a mí que no. No. Cago la leche. Vale. Pues nada. Perpepem. De aquí. Habilidades. Aquí. No me deja aumentar. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Mirad. Mejora el grado mítico de este luchador en la torre de abstención para desbloquear esta mejor de habilidad. Aumento de defensa dura y definitivamente esto que pone aquí es lo que os decía. Por eso este personaje... Ojito con él. Ahora sí, no os entretengo más. Vamos a terminar esta fase. No teníais por qué hacer eso. La verdad es que no fuimos muy amables con vosotros. Tras sopesarlo, supimos que no nos habíamos portado bien. Sobre todo cuando Verónica nos contó parte de su historia. Cuidado. La pelea con los salvadores ha traído a una multitud. Ya estamos con los zombies. Qué pesados. Hola, más billones. Matad a los zombies, va. Vale. Voy a hacer de manual, tú. Empiezan con las habilidades y no matan ni uno. Vale. ¡Halo! Que dispare, eh. Déjate de habilidades, hombre. Mira, pum, 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 así rapidito. Música Música Menos mal que le he quitado el sonido de... ¡Eh, no me mordáis, cabrones! Que le he quitado el sonido de los zombies y de los disparos. Entre eso y la música se te mete en la cabeza y luego por la noche te retumba mientras duermes. Estás toda la noche... Venga, va, un noleada más y la última. Imagínate que Gabriel cada vez que usa su carga le pone... ¡Madre mía! Defensa infinita a uno, luego defensa infinita a otro. Llega un momento que no los puede matar. Es imposible. Vale... Omar... Hola, ahora me voy para arriba. Lo siento. Cuando uno sufre cosas tan duras, es difícil creer que exista gente que aún se preocupe por los demás. Nosotros lo hacemos. De hecho, hemos estado en 4 o 5 tiroteos. Deja de guiñar el ojo, pero es que... Mira, qué carito. Da miedo. Lo sé, y os debo una. Estaré en deuda con vosotros eternamente. Esa se muere en los dos días. Dos llaves míticas, 20.500 de experiencia, 94.400 de materiales y comida, 8 abrigos largos, dos trípodes de arma y dos carteros escolares más. Mira, nos vamos de compras. A ver... Bien, necesitamos clavos, herramientas y otras cosas para reforzar nuestro escondrijo. Los salvadores aparecerán tarde o temprano. Hay mucha madera que podremos utilizar en el edificio. Esto debería ser fácil. Esto huele a zombies, pero vamos... Mira, la primera oleada serán... 14 zombies. 10... Eso es para que te confíes. Luego viene la de 14, seguro. Una oleada mínimo de 14 zombies hay. Me la juego. 10 zombies. No, no. Ya me están queriendo dejar mal. Así no puede ser, hombre. 10 caminantes, bueno, eh. Joder, a Harland sí que le meten fuerte los mordiscos. Oye, matar a esta que me lo carga. ¿Se lo carga? No, rey. No, ese no está mejorado. No lo harás mucho. Voy a ir por aquí que no me fío. Vale. Voy a seguir atacando por aquí. Que Harland está muy blandito. Y se lo comen. Abajo, 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 que se acercan. Estás tú que yo dejo que se acerque el zombie. 12 al final. Vale. Ya está, la gracia. Me han dejado mal. Que mates a esa. Y de verdad que manco. Vale, perfecto. ¿Acaso hay algo fácil? No. Estaba pensando, pero no. Deberíamos inspeccionar las of... Deberíamos inspeccionar las oficinas otra vez por si hubiera algún botiquín. Sí. Ya está. Esa es toda la aportación de esa chica de Emma. Sí. Más zombies. Vamos allá. Joder, con Emma, tú. Sí. Sí, ¿qué? Di más cosas. Di algo. Qué vergüenza. A ver si hay ya... Uy, que me atranco. A ver si hay ya alguna toma de decisiones o algo. Joder, es que de momento ni una, ¿eh? Con lo divertidas que eran. Le daban un toque a la historia. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ola a cinco. Ola a cinco. Ola a cinco. Ola a una. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ola a seis. Una más, venga, un tirito Perfecto Vale Vamos al siguiente No hay nada, la sala de descanso también está destrozada No pasa nada, nos llevaremos las herramientas y demás Es lo que más necesitamos Bueno, bien Esta vez tenerlo claro Anda, mira, el errante Eh, cuidado, tenéis encima los caminantes Anda Ya, gracias por avisar Mira el errante tú, qué buen amigo Eh, desgraciado, me has dicho caminantes ¿Desde cuándo los caminantes llevan escopeta? Puto errante, ya me la he liado, ya me cae mal A la lista negra, errante me cae mal Qué mentiroso Puto errante, cómo me la he liado Gente, no os fiéis del errante Cuando salga y os diga Eh, detenéis zombies Mentira, son humanos Mira, mira, cómo disparan Qué hijos de puta Puto errante Menos mal que cada vez que pego un golpe crítico me curo Gracias a la habilidad de líder de pit Te da 40 de crítico y 10% de salud Cada vez que pegas crítico Por eso veis que de vez en cuando se van curando Ese ahí, no, ese no Eso es de su habilidad pasiva A ver si alguien se cura Primero que me hagan daño, claro Vale, este ha recibido daño Ahí se ha curado, ¿ves? 466, este ha recibido daño No, pero este sí Pero no ha hecho crítico Él ha hecho crítico y se cura Sí Está bien Venga, va un poquito más Bien Voy a centrarme en hacer focus Que si no tardo demasiado Vale Otro focus aquí Y otro aquí Perfecto Vamos a ver Gala la chica Ahora el que pone jefe Que me cae mal también Lo siento a mí Si me caes mal Tienes que morir ¡Te mueras! Ahí Joder Qué pisos son Va, muere Tío, muérete ya No seas pesado Ahí, muy bien Mira esto el errante Será embustero Nada Más Uf Debéis prestar atención ¡Que no eran zombies! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Qué embustero que es! ¿Y tú quién eres? Un embustero Los nombres ya no importan Solo soy un errante Sí, un embustero lo que eres Mira él Zombies ¿Vives aquí? No, solo buscaba un par de cosas Estoy de paso ¿Cuál es tu origen y tu destino? Soy de Maine Pero desde que pasó toda esta mierda Vivo en las colinas Sobre todo en Virginia O en Tennessee No me gusta estar en el mismo sitio Vale, ahora sí que son zombies ¿Qué pone aquí? Pasos estrechos Eso, son zombies seguro ¿Ves? Ahora sí Bien, bien Vale Perfecto Oye, me estoy tirando en cuenta de una cosa Os voy a enseñar Os voy a señalar este seto ¿Me lo hace a mí o parece la cabeza de un niño? Parece un bebé acostado ¡Qué gracia! Ahora no puedo parar de mirar el seto ¡Qué triste! ¡Vale! Quedan tres Ahora uno ¡Venga, hombre! Nada Todos queréis pegarle el tiro Perfecto Nosotros también estábamos pensando en marcharnos Sí Este sitio es una mierda ¿A dónde nos recomiendas ir? Todos los sitios son iguales, colega Si hay gente Algunos serán unos gilipollas En fin Hasta la vista ¿En serio se deambula por ahí solo? ¿Desde Maine? Ya está agarré con sus sospechas Aquí ya está agarré con sus sospechas ¿O sea que las dos sentinos se deambula? ¿Estás agarré con sus sospechas ¿Estás agarré con sus cositas? ¿Estás agarré con sus sospechas ¿Estás agarré con sus sospechas ¿Cuál es el poco? ¿Estás agarré con sus sospechas ¿Qué quiero decir? ¡Explausos! Gracias por ver el video. 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 No. Vaya conversación. No importa, tenemos lo que buscamos. Regresemos y pongámonos manos a la obra. Vale. No tenéis que molestaros tanto por mí. A lo mejor sería más fácil si ni lo menciones. Ahora estás con nosotros. Venga, más zombies. Otras seis. Otras seis oleadas. Joder, ya podrían poner dos o tres. Aunque los zombies duren más, pero... O sea, más cantidad. Pero, joder. Tantas oleadas. Total para la mierda que te dan. Siempre queda uno. Siempre queda uno. Qué vergüenza. Otra vez uno. La mierda que te dan. La mierda que te dan. Así que ya loıyorum, está en la mierda que te dan. Cuidado con esa, que me da miedo que dejarla en esta blanda. Y pasamos a la siguiente fase, a ver hacia donde va, hacia ahí, instituto parte 3, bueno madre mía que mareo, todo el rato al mismo sitio. Lo siento, cuando uno sufre cosas tan duras es difícil creer que exista gente que aún se preocupe por los demás, eso ya lo has dicho antes, nosotros lo hacemos, de hecho hemos estado en 4 o 5 tiroteos, eso ya lo has dicho antes, lo sé, yo os debo una, estaré en deuda con vosotros, que ya lo has dicho, madre mía, repite en los comentarios. No nos debes nada, lo hemos hecho porque queríamos, ha sido nuestra decisión y creemos que es la acertada, como la vuestra. Y aquí nos dan dos llaves míticas, 22.000 de experiencia, 96.900 de materiales y comida, dos fundas para cuchillos, una cartuchera doble y una radio de manivela. Subo de nivel, que da igual, y… venga va, porque dura poco, vamos allá, esta vez será un poquito más largo. El grupo de Buburi toma un atajo desde el Home Mart hacia su nuevo refugio, situado en una de las zonas más antiguas de la ciudad, y pasan cerca de la escuela donde acamparon su primera vez en Silver Spring. ¡Chocorro! Vaya, parece que tenemos problemas. Los salvadores, tenían razón. Hemos traído los salvadores a su casa. Todo esto es culpa mía, tenemos que ayudarlos. Nada, nada, me apetece un poco de clase S. Venga, clase S, a ver de que sois capaces. Vale. Bien. Bueno, pues sin problema. Bien. Joder, a Amber la están dejando fina, eh. Vamos a ver que te mueres. Nada, Mutenros está ahí para proteger a todos. Hay que ver lo que hace una buena arma, eh. Los míticos con buenas armas van a reventar, pero que da gusto. Sí. Mira, ahí está el raso, matarlo, 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 matarlo. Ahí, buena Amber. Sí señor. La mierda, el puto raso. Siguiente. Ya estamos. ¿Para qué lo menciono? Es que no puede ser, eh. ¿Lo veis tú ahí? Ya te dije que vendrían por aquí. Cuidado con cómo le hablas a tu jefe, raso. No. Que eso de actuar como si estuvieses al mando. Ve. Ya no peco si no quieres que tengamos más que palabras. Ay, que te quiere dar por detrás. Te quiere hacer cosas en el chiquito. Pero si es mariquita. El raso ese. Lo imagino. Ay, que te quiere decir que. Bien Volvemos con los jorobados Matar a los jorobados Que me da cosa Ahí, ahí Última oleada A ver, espera, ¿dónde está el raso? No lo veo Aquí, aquí, aquí Dale, dale, dale Dale, dale Me quita, hombre Dale ahí Joder, ahí el focus Que se joda Tú también Jódete, raso Dios, qué gusto Matarlo Pienso matarte muy lentamente, cabronazo Pero que ibas a matar tú No eres más que un perro encadenado, ¿ves? Raso Cuando ya no le hagas falta a Nigan Te pondrá el bozal Y disfrutará viendo cómo se apaga la luz de tus ojos Sí Sí, sí Esto me huele a zumbis Vaya Ya no tengo ni olfato Ay, el coronavirus Nada, la técnica del focus Nada, la técnica del focus ya van Un poquito aquí Un poquito aquí Otro poquito aquí Y listo Y listo Aún aparecerá raso otra vez No sé cuántas veces hay que matarlo Qué pisa Qué pisa Venga, moríos Que viene raso Va, va A ver dónde está En una esquina Como siempre Con las putillas Bueno Es lo que es ¿Dónde está? A ver Míralo aquí, míralo aquí Quita Yo, yo Venga Que quiero matarlo Ahí, ahí Dale Dale fuerte ahí Sí, pero me va a resistir los tiros El mierdecilla este Ay, que me tiene una carga Pero tú de qué vas Toma, toma, toma Ahí, sufre, sufre Sí Y muertos Qué gusto verlo morir Joder Ala, auto Qué pesado el tío Vamos a ir a tomar viento fresco ya A ver si lo mata Negan ya Porque me tiene hasta los huevos Le dan esto Vale ¿Por qué no te vas a cabrear a otro? Muy bien, muy bien Deberíamos matar a esa zona Echarle la culpa a ellos Y llevarnos vivo a uno Para que Negan lo castigue Hagámoslo de una vez Raso Cálmate de una puta vez Ahora mismo Muy bien, cara plancha Así se habla Verónica, vamos a dejarte tranquila de momento Sé que no quieres cargarte la culpa de una muerte Reflexiona Y volveremos mañana Menos mal que habéis aparecido Es lo mínimo que podemos hacer Por vuestra ayuda Os estamos muy agradecidos Ya empezamos Pues sí Pues si sois zombies Pues zombies, ¿no? A por ellos Vamos allá Una oleada menos Vamos allá Gracias por ver el video 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 Darle like, compartirlo Y nos vemos pronto Chao